Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como era el título del video de hoy, vamos a estar hablando, señores, de belleza y de cuidado facial. Hoy vamos a estar hablando de los 10 pasos de la rutina de belleza coreana. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Como ustedes saben, las coreanas son las expertas en esto de cuidado facial, en cosmética. Para mí, la mayoría de cremas, cosméticos, mascarillas, serum, que he probado de la cosmética coreana, señores, es fabuloso. Como últimamente ha habido un auge y estamos todas hablando de la cosmética coreana, de los productos, pues, yo he escuchado muchísimas veces que ellos tienen una rutina de belleza que es bastante extensa. Pero, digamos que cada paso tiene su por qué y su para qué. Entonces, me puse a investigar y dije, mi amor, es hora de probar esta rutina. Así que, búsquense un tecito, un cafecito, unas palomitas, unas galletitas, una cosa, porque este video va a ser largo. Así que, siéntense cómodos porque vamos a empezar. Bueno, y el primer paso es el desmaquillante. Las coreanas optan por utilizar aceites desmaquillantes. Y esto es porque es porque el aceite derrite todo lo que es el maquillaje y también ayuda a limpiar más eficazmente los poros. Para mí, realmente, este es uno de los mejores métodos. ¿Y por qué? Porque lo que son los aceites desmaquillantes y también los bálsamos desmaquillantes, que es el que tengo yo en el día de hoy, son eficaces, como ya les dije, para retirar bien el maquillaje. Y aparte de eso, también son muy eficaces a la hora de usar productos waterproof. Y también, señores, que es lo mejor para quitarnos lo que son las máscaras de pestañas. No es un secreto para nadie que tenemos que frotar un poco para quitarnos todo ese maquillaje con este producto. Lo que va a hacer es, como lo derrite tan rápido, es fácil y no hay que maltratar frotando nuestras pestañas. Entonces, yo tengo pestañas postizas porque me hice este maquillaje que, bueno, ya cuando yo haya subido este video, ustedes lo habrán visto. Entonces, yo lo que primero voy a hacer es retirarme mis pestañitas postizas, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con el desmaquillante, como ya dije, y yo tengo este que es de la marca de Pharmacy. Este es el Green Clean. Este es un bálsamo que me gusta muchísimo y de verdad que me limpia el rostro y me lo deja como bastante fresco. Miren allí, aquí está. Agarramos un poco y con este frotamos en los deditos y empezamos. Yo empiezo siempre con los ojos porque creo que es donde hay que depositar como más producto. Esto se convierte en aceite y va derritiendo totalmente el maquillaje. Si se dan cuenta, básicamente todo el maquillaje está derretido. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, tengo por aquí y donde están unas toallitas. Entonces, una vez ya tenemos como que retirado lo que es el maquillaje, el rostro todavía no está limpio, el rostro todavía está bastante sucio. Entonces, ahora viene lo que ellos llaman la doble limpieza. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues con un gel limpiador nos vamos a lavar todo el rostro. Realmente también tú puedes usar lo que es un jabón en pastilla, pero ellos dicen que es mejor un gel. ¿Por qué? Porque como tiene su base acosa, pues es muchísimo más fácil trabajar con él y retirar cualquier rastro de maquillaje que quede en nuestra piel. Esto lo puedes hacer con la mano como también lo puedes hacer, por ejemplo, con algún cepillo eléctrico que hay ahora mismo en el mercado. Yo lo voy a estar haciendo con, esto es un foreo que yo tengo, últimamente lo he, o sea, yo siempre lo he tenido, pero últimamente digamos que lo he vuelto a rescatar porque he visto que muchas chicas que dicen que utilizando este producto su cara ha ido mejorando y mejorando. Entonces, digamos que yo estoy volviendo a él e incorporándolo en mi rutina. Entonces, yo como gel limpiador voy a estar usando este, señores, que es de la marca de Balea. Bueno, una vez ya terminado lo que es el segundo paso o lo que es la doble limpieza, vamos a pasar al tercer paso que es el exfoliante. Esto para mí es bastante curioso porque realmente yo me exfolio la piel pues una sola vez a la semana. Yo no lo hago de que dos o tres veces a la semana, yo realmente lo hago una vez a la semana. Y les cuento que este tercer paso de exfoliarse la piel es porque este es el encargado de retirar lo que son las células muertas. También nos ayuda a deshacernos de las impurezas y también a promover la renovación de las células. Y por último, también va a ayudar a que los productos que vayamos a poner en nuestra piel se absorban muchísimo mejor. Entonces, yo tengo este. Bueno, hay dos tipos de exfoliantes. Está el que es químico y también está, digamos, como que el que es físico. El físico que viene siendo, por ejemplo, este que es el que yo tengo, que es de Dr. Brown, el que tiene los gránulos. Ese es bueno porque te va a ayudar a rascar lo que es las células y a retirarlas muchísimo más fácil. Y también tenemos lo que son los químicos. Estos son a base de ácidos. Estos vienen en serum, vienen en tónico, vienen en cremas. Y por supuesto, estos llegan a las capas más profundas de nuestra piel y van a ayudar a lo que es también a motivar a la producción de colágeno en nuestra piel. A reducir arrugas, reafirmar e iluminar nuestra piel. Pero como les digo, en el día de hoy yo voy a estar usando este que es de Dr. Brown. A mí esta línea de Dr. Brown me gusta muchísimo. De hecho, este lo voy a empezar con ustedes porque justo la semana pasada terminé uno que tenía de la misma marca. Entonces yo me pongo. Estos tienen unos granulitos súper, súper pequeñitos. Muy bien, pues allí va quedando nuestro rostro. Señores, esto suavecito, suavecito está. El cuarto punto o el cuarto paso es el tónico. El tónico hidrata la piel y balancea lo que es el pH de nuestra piel. Previene el acné, reduce también lo que son los poros. Protege la piel y también ayuda en lo que es la prevención de las imperfecciones en la misma. También ayuda a que los ingredientes activos de los productos, digamos que tengan muchísimo mejores resultados sobre nuestra piel. Entonces el tónico tú te lo puedes poner con un disco de desmaquillante. Pero realmente a mí me gusta ponérmelo es como a modo de toquecitos con las manos. Entonces aquí venimos a lo que es el kit del asunto. ¿Y qué recomiendan señores los coreanos? Ellos recomiendan que el tónico sea aplicado siete veces en el rostro. Siete veces. O sea, no dije siete veces a lo largo del día. No, siete veces cada vez que usted hace esta rutina. ¿Y esto es por qué? Porque ellos dicen que el tónico cada vez que te lo pongas te va a aportar un extra de hidratación a tu piel. Entonces aparte de esto tu piel va a quedar muchísimo más resplandeciente. Y aparte de eso los beneficios del tónico sobre tu piel se van a multiplicar. Entonces en el día de hoy yo les voy a mostrar nada más estos dos. Estaba viendo lo que tengo aquí. Nada más les voy a mostrar estos dos tónicos que tengo. Yo estoy usando este porque quiero acabarlo que es de la marca de To The House que yo se los he mostrado varias veces. Y también tengo este que este lo estoy usando más que todo en las noches que es de la marca de Reeboks. Entonces en el día de hoy nos vamos a poner este y yo voy a cumplirlo de las siete veces. Pero esto señores lo vamos a hacer a cámara rápida porque si no nada más esperando que esto se seque tal y cual nos van a dar aquí a las diez de la noche. Entonces esto lo van a ver pero con la cámara súper rápida. Bueno y ya por fin terminamos con la aplicación del tónico. Siete veces como pudieron ver la cara yo me la siento bastante fresca podría decirlo si bastante fresca. Bueno y el siguiente paso que toca es la esencia y la esencia realmente es como el gran desconocido de esta rutina de belleza. Por ejemplo yo hasta que no empecé a investigar sobre esta rutina de belleza yo no tenía ni idea de la famosa esencia ni de para qué era ni de por qué. La esencia es más concentrada que un tónico pero menos pesado que un serum. Este producto va a actuar a nivel celular y te va a aportar una hidratación que realmente va a marcar la diferencia. Por supuesto al tener mucho más activos va a aumentar lo que es la elasticidad y a reafirmar tu piel. Y por supuesto al tener numerosos activos este lo que va a hacer es aumentar la elasticidad en tu piel va a ayudar a que sea a la firmeza va a ayudar a la firmeza de tu piel va a despigmentarla y también va a ayudar a darle como muchísimo más luz a tu piel. La que yo estoy usando es también de la línea o de la marca de To The House de la línea Moistful Collagen. Esta señores es bastante fresquita. Si quieres se la aplica con un disco desmaquillante. Yo también me la voy a aplicar con las manos porque para mí es como no sé yo siento que es la mejor forma de aplicarme este tipo de productos. Aunque sea de darle bastante porque el huequito es bastante pequeño por donde sale el producto. Y lo mismo yo me lo aplico así dándome los circulitos y masajitos en el rostro y me lo dejo allí hasta que absorba por completo y seque. Muy bien entonces el sexto paso es el serum. El serum es un concentrado de activos y estos son específicos para tratar problemas de la piel. Por ejemplo los signos de edad, las manchas, la deshidratación, el acné, la opacidad de la misma y también va a ayudar a unificar lo que es la textura de la dermis. Entonces yo les voy a mostrar yo ahora mismo tengo tres en uso. Básicamente en primer lugar tengo este que es de la marca de Body Shop ¿verdad? Que estas son las llamadas gotas de juventud. También estoy usando este, este no lo uso todos los días, este es de Pharmacy el Honeymoon Glow. Este también lo estoy usando cada dos o tres días ¿verdad? Y también por último tengo este que es de Ceramidin que para mí es como muy muy hidratante. Entonces estos son los tres que yo estoy usando actualmente en el día de hoy. Voy a utilizar este porque realmente quiero que se acabe. Bueno y seguimos con el séptimo paso y el séptimo paso es ponernos o aplicarnos una mascarilla. Y a esto me refiero a estas mascarillas que uno se pone en el rostro que son con algodón. Ellos dicen que aplicarse esas mascarillas son bastante buenas ¿por qué? Porque esto te va a ayudar o el algodón va a ayudar a que el producto se absorba muchísimo mejor en la piel. Ellos se aplican estas mascarillas todos los días del mundo. Todos los días del mundo se las ponen. Pero si a ti te parece que es como demasiado pues ponte a las dos o tres veces a la semana. Yo por lo menos una vez a la semana me pongo una de estas mascarillas. En el día de hoy yo me voy a poner esta de Garnier. Esta no es con algodón, esta es realmente con gel que es lo que yo estoy viendo últimamente que está de moda. O sea yo he visto muchas mascarillas, aquí me estoy poniendo el exceso, muchas mascarillas que vienen ahora es con, en vez de algodón es con gel. Bueno no, esta es de, sí, esta es de algodón, perdón me equivoqué. Esta es de algodón. Entonces nos la aplicamos. Y con esta nos vamos a quedar durante 15 minutos. Bueno y ahora seguimos señores con el octavo paso. Y el octavo paso señores es el contorno de ojo mi amor. Aquí donde salen las primeras arruguitas. Yo tengo dos. Y bueno uso uno para el día y uno para la noche. Les voy a mostrar el que uso para el día. Es este. A ver que esto enfoque. De la marca Context. Contiene vitamina E, digo C. Y el que estoy usando para la noche es este. Ahí está. Tengo que decirles que los dos siento que me están hidratando la zona. Y la verdad es que yo la siento como muy fresca y como muy hidratada. El contorno de ojo obviamente es para esta zona señores. Porque la piel que tenemos en todo nuestro contorno es 10 veces más delgada que el resto de la piel de nuestro rostro. Esto es una piel que es muy delicada y ahí es donde aparecen los primeros signos de edad. Es decir, las paticas de gallo mi amor, las arruguitas, las bolsitas, etc. Entonces, como este día, ¿verdad? Yo voy a estar usando este que es el de vitamina C, que es el Context. Usted se lo aplica con este dedo, el anular. ¿Por qué? Porque ese es el dedo que menos fuerza tiene. Y el ser una piel tan delicada, pues es el ideal para esa zona. Es ideal aplicárselo y darse toquecitos. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a reactivar la zona. Dice la zona. La sangre y el fluido de sangre en esa zona. Así que hasta aquí, mi amor. Porque las paticas de gallo, mire, ahí, ahí, ahí. Entonces, hay que ponérsela a toquecitos. Y yo también la aplico por esta zona. Y ya casi estamos terminando. Y entramos en lo que es el noveno paso, que es el hidratante. Por supuesto, lo más importante de este paso es que la crema nos va a ayudar a hidratar y a humectar nuestra piel. Y también, digamos que la va a sellar. ¿Para qué? Para proteger todos los productos que ya hemos puesto. Y que se absorban de manera rápida y sencilla. Y por supuesto, también proteger nuestra piel de la polución. Entonces, les cuento. Yo estoy usando esta que es de la marca de Yaya. Esta yo la estoy usando en el día. ¿Verdad? Es una crema que es muy... Bueno, las dos son bastante hidratantes. Y también de la marca de To The House, de la línea Moistful, tengo esta. Entonces, como ese día, por supuesto, yo me voy a estar aplicando esta que es de la marca de Siaja. De Yaya. Y el número 10, señores. Para mí es el paso más importante de todas las... Bueno, yo creo que de todas las rutinas, no. De todas las rutinas. Y es nada más y nada menos que aplicarnos el factor de protección solar. Porque aparte de que protege nuestra piel, también protege nuestra salud. Entonces, yo como les acabo de mostrar, estoy usando este que es de SD. Este es el Fusion Water. Este me gusta porque no te deja la piel reseca. Digo reseca, no te deja grasienta. No... Te deja la piel bastante bien. No sientes esa sensación de cremita caliente en el rostro. Y por supuesto, también me protege. Entonces, yo me voy a aplicar una muy buena porción. Este ya se está acabando, como se pueden dar cuenta. Y bueno, ya con esto hemos finalizado los 10 pasos. Señores, tengo que decirles que esta cara está súper, súper hidratada y súper, súper fresquita. Bueno, después de tantos pasos, es obvio que tiene que quedar así. La verdad es que tengo que decirles, es una rutina un poco larga porque 10 productos, bueno. Hay que tener bastante tiempo para usted sentarse y aplicarse cada uno de los productos. Y esperar el tiempo a que se asientan, que se absorban. Aunque es verdad que las coreanas se lo ponen uno sobre otro. O sea, ellas no esperan de que, bueno, me voy a poner el serum, voy a esperar que se absorba y que la piel lo trabaje y tal. No, no, no. Ellos se ponen uno sobre otro, encima, encima, encima y ya. Quizás para un día que tú estás en tu casa, que no tengas como que salir corriendo de una vez, sino que te dé chance de ponértelo y que se asiente todo. Porque imagínense, si esto es nada más para ponerse todos los productos y hacerse su rutina de cuidado facial, también hay que tener tiempo para usted sentarse y ponerse un chin de pinturita, si es que quiere ponérselo. Así que, bueno, yo creo que esto es a gusto de cada quien y al tiempo que cada uno disponga. Pero sinceramente me gusta y yo creo que es una rutina que podríamos practicar más seguido. Yo no voy a decir hágalo todos los días, ¿verdad? Aunque ellas los hacen todos los días y tienen una piel de porcelana, pero yo sé que cada una tenemos nuestras ocupaciones. Pero por lo menos una o dos veces a la semana está bien porque es que la piel absorbe todo y queda fabulosa. De verdad que se siente súper fresquita y súper hidratada. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, cuéntame si conocías estos 10 pasos de la belleza, de la rutina de belleza coreana, que ya me enredo de tanto hablar. Si la practicas, si hay alguna rutina que te gusta y te gustaría que hablara aquí en el canal, también déjamelo en los comentarios. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.